Estamos ahora con Alejandro Suárez, que acaba de terminar su participación en la novena edición del 21K de Veracruz. ¿Cómo te sentiste, Alejandro? Bien, creo que al principio fue una prueba muy rápida. Yo no estoy tan preparado ahora para correr rápido, estoy preparándome para la prueba de maratón. Los tres primeros kilómetros os jalaron, ¿verdad? Los tres, los primeros cinco kilómetros fueron bastante rápidos, pero tratamos de no aflojar tanto el paso. Al final me sentí mejor, creo que se rescató un tiempo más o menos considerable, tomando en cuenta que estamos preparándonos para la prueba de maratón. ¿Vas a ir a Lala? Sí, el objetivo es correr maratón Lala, en principio de los primeros de marzo. La finalidad es poder dar marca para el campeonato del mundo. ¿Cómo sentiste la ruta, el clima? La ruta muy buena, prácticamente todo el recorrido es plano y eso nos beneficia bastante, humedad, algo de humedad, pero bueno, ya era de esperanza. Muy bien, entonces a seguir entrenando para maratón. Así es, seguir nuestra preparación, fue parte de nuestra preparación este medio y bueno, creo que las cosas se dieron, nos faltó un poco. Hubiéramos querido llevarnos al primer lugar, pero se rescató un tercero. Venías recuperándote, te sentimos que casi alcanzabas al segundo. Sí, la verdad es que al final me sentí bastante mejor, creí también que iba a poder alcanzar al segundo, pero no, ya no nos beneficia. Gracias y felicidades Alejandro.